El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal hizo la primera evaluación de trabajo a tres alcaldías del Caribe Norte, Prinzapolca, Huaspán y Puertocabezas, en la que las autoridades edilicias rindieron informes sobre los logros y dificultades de tres meses de gobierno. La Alcaldía Municipal de Prinzapolca se enfocó más en deportes en estos tres meses. Los primeros tres meses, el primer trimestre que estamos realizando, primeramente nos enfocamos con una gran actividad que tenemos. Ustedes saben que tenemos actividad de la serie del Caribe, que nos tocó a Prinzapolca en este año, por primera vez en la historia. Hace 67 años que ha venido celebrando en todos los municipios, menos Prinzapolca, y tuvimos que tomar el reto para poder llevar esta gran actividad. Y ya estamos finalizando este domingo en la final. No teníamos ningún fondo, pero nosotros realizamos algunas gestiones para avanzar en los preparativos de la serie del Caribe. Y fue así que nosotros logramos alcanzar todas las preparaciones que teníamos previo a la serie del Caribe. Y parte de esta cuestión puedo mencionar que es la rehabilitación del estadio Muddy García, de Prinzapolca, en un estadio que nosotros lo recibimos en pésimas condiciones. Pero debido al evento, nosotros hicimos todas las gestiones para que esto pueda llevarse a cabo esta serie del Caribe que estaba prevista a partir del 5 de abril. Y así pues, previo a estas actividades, había otras actividades que van concatenadas, digamos. Tenemos la rehabilitación del polideportivo, tenemos también la rehabilitación de la cancha, la rehabilitación del parque municipal, la rehabilitación del centro de albergues. Todas estas actividades fueron actividades previas a las actividades de la serie del Caribe. Por su parte, la comuna de Huaspán entre altibajo, pero paulatinamente está proyectándose en diferentes obras de desarrollo social. En primer lugar, asumimos un gobierno municipal en quiebra, totalmente, con unas deudas enormes de más de 20 millones de córdobas, que estamos ahí saldando de manera responsable, porque no somos igual que los anteriores, y llegamos para mejorar las cosas. Este año va a ser un poco difícil, muchachos, porque, y les puedo informar a nuestro pueblo, por ese déficit que hubo, se le debía al banco, al INSS, a ENEL, a los mismos trabajadores que tenían cuatro o cinco meses sin salario, ni siquiera les dieron el aguinaldo, aun cuando recibieron la transferencia de manera normal. Entonces, todas estas cosas, pues, nos atrasó un poco en el tema de que podamos avanzar un poco este año con las metas que tenemos, los programas que le ofrecimos a nuestro gobierno, a nuestro pueblo, pero déjenme decir que sí vamos mejorando en el tema de la cuestión ambiental, en el tema de mantener limpio la ciudad, cuanto a la ejecución presupuestaria que nos dieron este año y para los próximos años, y que creo que ya este segundo semestre vamos a poder despegar con más fuerza. Realmente ya nos hicieron unas transferencias, que vamos a comenzar con proyectos alrededor de Guapán, que necesita con emergencia, fundamentalmente el tema de las carreteras, de los caminos. Déjenme decirles, muchachos, que para incentivar la economía local, una gran parte de la trayectoria de mantenimiento de caminos que tenemos en el presupuesto lo vamos a hacer con mano de obra intensiva. Si se recuerdan como hacía Pascanida, ¿no? Sí, sí, sí. Las comunidades trabajaban sus tramos y se les pagaba el día a la gente que trabajaba para crear, pues, incentivar a la economía familiar y que puedan de esa manera también subsistir sus familias y que ese circulante no quede en una empresa que se lleva la plata en otro lado, sino que quede ahí mismo, pues, dentro del lado de la comunidad. En el caso de Fuerte Cabezas, las obras son palpables, argumentaron las autoridades municipales, dijeron seguir a pasos firmes trabajando para el desarrollo de la población. La administración heredó deudas muy grandes con el Instituto de Seguridad Social, con una deuda de alrededor de los siete y pico millones de Córdoba, de distintas administraciones que han pasado por la alcaldía, ¿verdad? Que se ha venido acumulando, a eso se le suman las devaluaciones, las moras, los recargos, ¿verdad? Igual con la empresa distribuidora de energía, hay una deuda de dos y pico millones de Córdoba, que también viene siendo arrastrada de distintas administraciones. Había una deuda con el banco de cuatro y pico millones de Córdoba, del módulo de construcción que se adquirió, igual con la DGI, ¿verdad? Una deuda de casi un millón de Córdoba por declaraciones no hechas en tiempo y forma, por distintas administraciones pasadas también. Es obvio que todas esas deudas las tiene que asumir esta administración, ¿verdad? También están las deudas con las comunidades indígenas, con Caratá y con diez comunidades por toda la infraestructura que se alquila a estas comunidades, ¿verdad? Que se están saliendo de ellas de poco a poco. Nosotros creemos que vamos muy bien, porque si ustedes miran las opiniones de la gente, es muy buena. Porque si miran el plan Playa, fue un éxito. Un éxito. Hubo un poquito de problema en la Bucana, pero en la Bucanita, fue un gran éxito. Ahora, si ustedes pueden comprobar que las calles están más limpias, se mantienen más limpias. Es cierto que hay unos días permanece la basura ahí, pero es por medio de vehículos, por vehículos, pues ya lo estamos resolviendo. Entonces, los puentes, las alcanzarías que estaban malas, en las comunidades, los puentes peatonales que estaban en los barrios, las estamos resolviendo. Entonces, a los trabajadores no se les den un centavo, se les pagó a los trabajadores su dinero que se les debía. Estamos al día, y algunas cuentas que se les debía a la gente también estamos pagándoles. Algunas cosas como en él, en la hacienda, todavía le debemos, pero eso quedamos pendientes, vamos a hacer un arreglo de pago. Pero creemos nosotros que vamos bien, Omar. No hemos tenido cien días todavía, no hemos cumplido cien días, es decir, lo cual no quiere decir cien días, no tenemos tres meses de estar en la alcaldía, y estamos bien, sentimos bien. Nosotros estamos conformes, pues, a pesar de que la gente nos dejó ahí, sin archivos, nos dejó sin la gente de experiencia, es decir, se llevaron los archivos, se llevaron a recursos humanos, que había ahí, que debía haber quedado, y nos dejaron, entonces tuvimos que mover, nueva gente, nuevos compañeros, que están haciéndole un gran esfuerzo, para llevar adelante.